Buen día, queridos hermanos y hermanas. Les deseamos un comienzo de día encantador y con el poder celestial a través de él. Cada mañana comienza con la santa gracia y benevolencia de Jesucristo. Las bendiciones de Dios están entrelazadas con cada una de sus sonrisas y amor. En Francia, algo realmente sorprendente sucedió en la iglesia local en los últimos dos días. Un grupo tranquilo de personas se había reunido para una ceremonia especial cuando, de repente, el sacerdote misteriosamente cayó sobre el elegante altar. La gente en la iglesia se quedó atónita y exclamó al presenciar lo ocurrido. Los ojos de todos se agrandaron porque fue un momento tan inesperado y extraño. Se sentía como si algo más que lo normal estuviera sucediendo. En medio de toda la sorpresa, algunos dijeron haber visto una figura especial que parecía ser un ser celestial. Pensaron que era San Miguel, el arcángel, justo cuando el sacerdote cayó. Este evento sorprendente dejó a mucha gente asombrada y curiosa, y comenzaron a hablar mucho sobre ello. Las personas de la zona y de pueblos cercanos discutían sobre lo ocurrido y trataban de entenderlo. Todo el incidente se convirtió en un gran tema de conversación entre la comunidad. Para asegurarse de que tantas personas como sea posible vean este vídeo, tómese un momento para compartirlo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y ayude a acercarse a la conversación de las almas y a la conversión de los pecadores. Si lo cree así, por favor escriba Amén. Filipenses 4, 6-7 No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, unámonos y oremos juntos. Amén. Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti, para que siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un ferviente amor por la vida interior. Oh Dios mío, tú conoces mi gran pobreza y miseria, y que por mí mismo no puedo hacer nada. Tú sabes cuán indigno soy de este favor infinito, y sólo tú puedes hacerme digno. Ya que eres tan bueno para invitarme así a ti, añade esta gracia más a todas las demás. Prepárame para ti mismo. Nunca permitas que sea culpable de tu cuerpo y sangre por una comunión indigna. Por el bien de esta misma sangre preciosa, que has derramado por mí, líbrame, oh Jesús, de tan gran mal. Amén. A medida que se difundió la noticia, una atmósfera de peregrinación envolvió Fontaine Bleau, con curiosos y devotos creyentes sacudiendo a la iglesia para ver el lugar donde había ocurrido el evento extraordinario. En un tranquilo pueblo de Francia, los últimos dos días fueron como cualquier otro día hasta que algo sorprendente ocurrió en la iglesia local. El sol brillaba suavemente sobre la aldea, y la gente se reunió para su habitual servicio dominical, pensando que sería una mañana regular de adoración. Pero no sabían que algo especial estaba a punto de suceder. La iglesia estaba en paz mientras todos se reunían. El sacerdote se estaba preparando para dirigir el servicio y ayudar a todos con sus oraciones y ceremonias habituales. Pero luego, en un giro muy extraño, algo inesperado ocurrió. En medio de la ceremonia, el sacerdote de repente cayó sobre el elegante altar. La gente en la iglesia exclamó y se sorprendió mucho al ver al sacerdote caer de manera tan misteriosa. La iglesia, que normalmente estaba tranquila y calmada, de repente se llenó de ruido con todos hablando y preguntándose qué había sucedido. La gente reunida allí estaba en shock, y el habitual sentimiento de paz fue reemplazado por una sensación de confusión y preocupación. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia entera se volvió silenciosa, sólo se escuchaba el murmullo de la gente tratando de entender lo que estaba ocurriendo. En ese momento extraño, algo mágico parecía suceder. El aire se sentía diferente, como si algo no de este mundo estuviera presente. Las personas, todavía sorprendidas por la caída del sacerdote, ahora contemplaban a una figura hermosa y celestial. Algunos en el grupo pensaron que este ser asombroso era San Miguel, el arcángel. Él irradiaba un resplandor especial, haciendo que el altar pareciera iluminado misteriosamente. Todos permanecieron allí, sin moverse, con los ojos bien abiertos porque no podían creer lo que estaban viendo. San Miguel, con sus grandes alas y una sensación de paz a su alrededor, parecía estar allí para consolar a todos después de los confusos acontecimientos que acababan de suceder. El murmullo tranquilo que había en la iglesia antes cambió a conversaciones en voz baja y muestra de respeto, ya que todos entendieron que algo extraordinario y especial estaba ocurriendo. Con la presencia calmante de San Miguel, la iglesia, que solía ser un lugar para el culto regular, ahora se sentía como un refugio mágico y espiritual. Las personas allí, maravilladas por la vista milagrosa, no podían evitar sentir una profunda conexión con algo extraordinario. Amados hijos de mi corazón, conviértanse sin esperar. Los días acortados muestran la severidad de mis revelaciones, para que decidan ser más de mi divino hijo y menos del mundo. Hijos, vivirán la más feroz escasez, prepárense espiritualmente y luego prepárense materialmente. La misericordia, el arrepentimiento y el perdón serán la súplica de la criatura humana. Y al final, serán escuchados, la misericordia infinita los acogerá y luego en la tierra, verán brotar de nuevo los alimentos. Los amo, los bendigo y los protejo. Juan 2 y 11 Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En este versículo, el Evangelio de Juan describe el milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde convirtió agua en vino. La palabra signos, se usa frecuentemente en el Evangelio de Juan para referirse a los milagros realizados por Jesús, resaltando no solo su naturaleza sobrenatural sino también su significado al revelar la identidad divina de Jesús. Los milagros son presentados en la Biblia como actos que demuestran el poder y la gloria de Dios, inspirando fe y creencia en aquellos que los presencian o experimentan. Ahora, unámonos en unidad y propósito compartido. Inclinemos colectivamente nuestras cabezas en un momento de reverencia y conexión. En este espacio sagrado, que los lazos de nuestra comunidad se fortalezcan mientras unimos nuestros corazones en una oración comunal. Oh María, Madre de Dios, tú que estás por encima de todas las criaturas en el cielo y en la tierra, más gloriosa que los querubines, más noble que cualquier ser aquí abajo, Cristo te ha dado a su pueblo. Firme baluarte y protectora, para escudar y salvar a los pecadores que acuden a ti. Oh María, Madre de gracia y ternura sin igual, tú que eres la estrella del mar, la aurora del nuevo día, acudo hoy a ti con humildad y amor filial. Tú, que fuiste elegida por Dios para ser la madre de su Hijo, enséñame a amarlo y seguirlo con fidelidad y devoción, como tú lo hiciste en cada paso de tu vida terrenal. Oh Virgen Santa, intercede por mí ante tu Hijo Jesucristo, pues sabes de mis debilidades y pesares, y conoces los anhelos más profundos de mi corazón. Gracias por ver hasta el final nuestro vídeo. Queridos hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que nunca, sigamos adelante en la fe. Permanezcan bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre todas sus gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. 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 Amén.